La máquina 97.7 DFM, y bueno, tengo el agrado de saludar en la línea telefónica al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en la zona norte de Veracruz, Antonio Benítez Lucho. Antonio, ¿cómo te va? Bien, mi querido Luis Ramírez, te mando un fuerte abrazo y saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias por la atención. Este día en el puerto de Veracruz, ahí en el Teatro de la Reforma, presentaste tu informe de actividades. ¿Cómo va el Instituto Mexicano del Seguro Social en la zona norte, que te toca a ti encabezar? Porque hay que recordar que Veracruz tiene dos delegados, uno en la zona sur, otro en la zona norte. Tú eres el responsable de puerto de Veracruz y de ahí para arriba, ¿no? Sí, de la zona desde Catemaco hasta Platón Sánchez. El Instituto Mexicano del Seguro Social marcha viento en popa. Vamos muy bien porque el interés de la Dirección General, y es una instrucción precisa, es que los derechohabientes tengan mejor calidad en la atención, que simplifiquemos los trámites administrativos y que le demos fortaleza financiera al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero muy especialmente que los derechohabientes nos perciban que nosotros queremos ser aliados de ellos, que ellos sepan que sus cuotas y aportaciones son beneficiosos para que se les dé la atención. Es el sector salud el sector que quizás dentro del gobierno del Estado o del gobierno federal o de cualquiera de los niveles, pues el que tiene mayor contacto pero tiene que practicar una filosofía humanista importante, porque aún cuando son muchísimos los derechohabientes que tiene el IMSS, pues son también todos ellos los que demandan de este servicio. Al momento, ¿cuántas personas están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social en esta delegación norte? Mira, somos 1.500.000 derechohabientes, pero aparte IMSS Prospera le da cobertura a 845.000. Somos 25.000 patrones y son alrededor de 475.000 trabajadores. Le damos cobertura en primer nivel, segundo nivel de atención, son muchos derechohabientes y damos muchas consultas y hacemos muchos estudios de laboratorio y hacemos muchas intervenciones quirúrgicas, pero ahora lo que queremos es que todo eso que hacemos y lo hacemos bien nos perciban mejor, que sepan los derechohabientes que hay ánimo, sensibilidad y que nuestra esencia no se puede perder. Los derechohabientes están atendidos por seres humanos y nosotros queremos dar la mejor atención porque se lo merecen. Que no sea un gasto inútil lo que pagan como derechohabientes, al contrario, que nosotros podamos capitalizar sus cuotas y que ellos sepan que estando bien de salud ellos, hay ánimo, hay productividad, los empresarios ganan, los derechohabientes también y nosotros no atendemos a pacientes complicados que tarde o temprano nos llegan a costar más. Oye, Toño, también para quienes nos oyen, pues a muchos se dirán, no tengo derecho o acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social porque pues en mi trabajo o mi tipo de actividad no lo tengo, mi patrón no me lo da o no lo consigo, pero el Instituto se ha abierto también a la política de brindarle el servicio a toda la población. Hay un derecho facultativo, ¿no? Un derecho al Seguro Social lo puede uno pagar para que pues pueda tener la familia acceso al mismo, ¿no? Puede ser el derechohabiente, puede ser su propio patrón y afiliar en este caso a la familia, hay un seguro facultativo. Por ejemplo, el interés es que cada día haya más derechohabientes y puedan tener acceso a nuestras instalaciones, a las medicinas, a los hospitales, a los centros de bienestar social. Queremos que en la institución no solamente pueda atender más personas, sino que lo hagamos con mayor calidad y con mayor sensibilidad. Uno de los principales reclamos de la sociedad ante la pues demanda de los servicios de salud es a veces la falta de abasto en medicamentos. ¿Cómo anda el Instituto Mexicano en el abasto de medicamentos? Y también, sobre todo, ¿cómo andan sus equipos, sus instalaciones? ¿Ustedes están subrogando algún tipo de servicio porque en este momento no puedan desarrollarlo con el material que tienen? ¿Qué es lo que hace el Instituto para poder resolver una emergencia? Bueno, déjame decirte, tú puedes brindarle la mejor atención, pero si no hay medicamentos, el derechohabiente sale molesto y se inconforma. Nosotros somos la institución que compra para todo el sector salud. Compramos para el Issste, compramos para la Secretaría de Salud, compramos para algunos gobiernos de los estados, para algunos hospitales. Eso significa que nosotros tenemos prioridad en lo que se refiere al abastecimiento. Tenemos mucha cobertura de abastecimiento. Somos los que más abastecimientos de medicamentos tenemos en el sector. Nosotros andamos en abastecimiento, de acuerdo con las recetas a las que llegan a nuestras farmacias, el 98.73%, el 1.27% son también trabajadores y derechohabientes que a lo mejor se pudieran inconformar, pero la intención es que cada día menos haya menos inconformes porque no se les surte su receta. En equipamiento, el Instituto Mexicano del Seguro Social en estos años se ha equipado. Lo que día a conocer hoy es que en estos tres años hemos metido casi 500 millones de pesos en equipamiento médico y electromecánico. El Instituto se está renovando, pero de lo que se trata no se puede justificar que perdamos la esencia. El Instituto Mexicano del Seguro Social ahora sus trámites los puede hacer desde algún escritorio digital, desde un teléfono, podemos hacer muchísimos trámites y gestiones, los derechohabientes, los patrones, y un tema bien importante, el de los pensionados y jubilados, que ya no van a tener que hacer colas para que le revisen su supervivencia, al contrario. Y ahora, con una interacción, interrelación con RENAPO, automáticamente ellos dejan de hacer cola, dejan de ir con nosotros presencialmente para que nosotros le podamos revisar su supervivencia. Doño, por último, preguntarte, ¿qué viene en materia de inversión para el Instituto Mexicano del Seguro Social? Aquí en Jalapa se tenía el proyecto de crear una clínica, ¿está en puerta todavía? ¿La arrancarán el próximo año? Ese proyecto va. La solicitud que hace hoy el sector empresarial y el sector obrero es que ese hospital se inicie. Está prácticamente todo, todos los requisitos, el terreno donado por el gobierno del estado, gracias a la intervención del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Bueno, hemos hecho todos los trámites que se requieren, está en este momento en México para que lo acepte el Consejo Técnico como parte del capital del Instituto y posteriormente tendrá que meterse en cartera a ver si en el 17 se puede iniciar. Pues Antonio Benítez Lucho, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en la zona norte de Veracruz, gracias por tomar la llamada y por supuesto por platicar de estos esfuerzos que desarrollan desde la delegación para atender, ya lo decías, acerca de dos millones, arriba de dos millones de personas que utilizan este servicio de salud. Gracias. No, gracias a los trabajadores del Seguro Social que hacen bien su trabajo y lo hacen con el mejor esfuerzo. Un abrazo. Saludos. Dos de la tarde con 24.